Nuestra Constitución trata bastante en diversos artículos sobre el servidor público. Según la nueva Constitución, ¿qué papel tiene el servidor público en relación a la sociedad y directamente con la ciudadanía? En general, esta Constitución, por un lado, trata de eliminar las inequidades, no solo las económicas, no solo las de orden pecuniario. También trata de eliminar las barreras ficticias creadas en los modelos democráticos precedentes, donde había ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, donde había gente que podía ser juzgada con determinadas instancias, otros no. Es decir, hay un cambio de ese tipo de Constitución. Y por lo tanto, en esta, la ciudadanía se la trata de generar en pie de igualdad. Y por lo tanto, la Constitución no solo es un plexo de derechos, también es un plexo de obligaciones. Es decir, un bademecum de obligaciones. Y obliga, no solo al funcionario público, no al servidor público, que se llama ahora. Obliga a todos los ciudadanos, no solo a demandar sus derechos, que tienen hoy múltiples mecanismos, tienen acción pública, hoy ya no requieren ni de abogado para presentar su reclamo en derechos. Pero a la vez también le obliga a que sea un actor y un partícipe, tanto al ciudadano, cuanto al servidor público. El servidor público, como una parte sustantiva e indeterminante de la gestión pública, tiene la obligación, la Constitución dice que es obligación de toda autoridad, servidor público, juezas y jueces de la República, el aplicar la Constitución y garantizar la vigencia de sus derechos. A diario. En todas las actuaciones cotidianas, si en esa actuación existe una indebida aplicación, una indebida decisión, se tendrá que recurrir a los órganos. Pero hoy entonces, en verdad se habla de una Constitución garantista. Sí, es una Constitución que garantiza, pero que también disciplina a la sociedad, que nos obliga a que ya no creemos que los conflictos se resuelven para institucionalmente, por ejemplo. Es obligación de los ciudadanos que quieren reclamar sus justos derechos, cumplir con las obligaciones, someterse a los procedimientos, someterse a la institucionalidad aprobada, porque de lo contrario regresaríamos a la para-institucionalidad de la República del siglo XX, en donde los conflictos se resolvían a piedras, a quemadas de llantas o amenazas de golpe de Estado. El funcionario público tiene el rol trascendente de hacer efectiva esa Constitución en su gestión y para ello, indudablemente, tiene que aprender, apropiarse de la Constitución para poderla aplicar.